Ay chaparrita que tiene tus ojos bonita Que me vuelve loco chiquita sin exagerar Quiero tus besos de querer pues quiero más que eso Y apenas es el empiezo y siempre pido más Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero Y lo que pidas jalo, un amor sincero Es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero, y lo que pidas jalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame tus besos y yo estaré al pendiente A que des la autorización Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero Y lo que pidas jalo, y lo que pidas jalo Un amor sincero, es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero, y lo que pidas jalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame tus besos y yo estaré al pendiente A que des la autorización Entonces blaza jalo, es lo que pidas jalo Y lo que pidas jalo se que chỉen está en tu corazón Y lo que pidas jalo, es lo que te ofrezco, es lo que pidas jalo Gracias por ver el video